¡Grandiosa fiesta en honor al señor de Muruguay! Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de mayo En la plaza principal del distrito de Tapo, Terma Martes 21, Regan Javier Caravica Moraima Aria Bella Golondrina Miércoles 22, la banda show internacional Tupac Amaru Y la orquesta internacional, Inconfundibles de América Cerrando con broche de oro, el jueves 23 de mayo La revelación 540 del emperador Chucho Pasamos a la fiesta patronal en honor al señor de Muruguay Del 21 al 23 de mayo ¡Despedamos!